¡Hola, hola! Soy Rosy Guar y los invito a seguir escuchando mis éxitos aquí en Sabor Tropical. ¡Besos! Seguimos con los más grandes exponentes de nuestra música peruana, nuestra rica cumbia y en esta oportunidad me encuentro con la ronquita de la tecnocumbia. Rosy Guar, bienvenida para el programa Sabor Tropical. ¡Qué gusto tenerte, Rosy! Gracias chicos, qué gusto más bien tenerlos a ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder saludar a todo su lindo público. Muchos besos y bendiciones. Siempre con la dirección del maestro Tito Mauri. Bienvenido también para... Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, ya les voy a hacer llegar mi nueva canción, Una Apuñalada en el Corazón. Espero que nos apoyen con este tremendo tema. ¿Cómo nace ese nuevo tema, maestro? Cuéntenos un poquito. Bueno, Una Apuñalada en el Corazón nace después de la vida real. Bueno, tú sabes que ahora está de moda el WhatsApp, así que... Acá mi esposita me pescó ahí bromeando. No diga, maestro. Me pescó bromeando con una chica y... Le pesqué ciber-zorreando. Te quiero llorar, te quiero brindar, porque creo que ya no me quieres, te quiero llorar. Esta canción está espectacular para todos tus seguidores. Sí, claro que sí. Fíjate, cuando sacamos esa canción hay muchas personas que se identifican porque obviamente pasa en estos tiempos en las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues ha gustado muchísimo, así que por eso cuando hemos hecho el videoclip y lo hemos puesto en YouTube, la cantidad de personas que ya lo han visto es increíble. ¿En solo 10, no? Sí. ¿En solo 10 cuánto tiempo, mi amor? Tres semanas y increíblemente tienen más de medio millón de vistas. Sensacional. Rosy, el público te recuerda por esos éxitos, amor prohibido, que nunca los dejan de bailar. Y ahora que estás innovándote con estas grandes primicias, espero que nos hagan llegar al programa Sabor Tropical. Y los esperamos, también queda tarta abierta la visita de ustedes en nuestros estudios. Bueno, claro que sí, es cuestión de coordinar aquí con mi manager, con mi productor, reproductor y todo lo demás. Nos escriben al correo, es facilito, rosywar.com, coordinamos o me llaman a mi teléfono 99791-8803 y lo coordinamos. El único, inigualable, Tito Maurián, número para contrato, maestro, vuelvo a repetir, el único. Número para contrato, 99791-8803. Hoy he sentido una punulada de corazón. Muy bien, que sigan los éxitos, Rosy War, y te esperamos tener muy pronto en los estudios Comas FM para sorprender a los oyentes con esos grandes éxitos en tu voz. Ok, a ustedes, chicos, gracias. Entonces, estamos en contacto para poder estar ahí presente con todos sus oyentes y con todos ustedes. Gracias. Muchos besos. ¡Los amo! Hoy he sentido un apuñalado corazón. Sabor Tropical. Escúchanos todos los domingos al mediodía en Comas FM.